Este proyecto está enfocado para que los usuarios del centro ocupacional puedan conocer más sobre la historia y el patrimonio que tenemos en la Comunidad de Madrid. El proyecto se denomina Real Lugar, Lugar Real, descubriendo el patrimonio. Es un proyecto creado por el Grupo Cinter dentro del marco de actividades llevadas a cabo por la CECID, que está dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, y en colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin España. La Fundación Promiva y, en este caso, el Centro Ocupacional Virgen de Lourdes, junto con estas organizaciones hemos conseguido unas sinergias para que este proyecto salga adelante. Con el proyecto lo que pretendemos es dar a conocer y divulgar el patrimonio de la Comunidad de Madrid, tan rico en toda su geografía y trabajarlo desde una metodología práctica, dinámica, utilizando las artes plásticas y constructivas. Las sesiones las dirigen Paca Vázquez y Manuel Álvaro y tienen como objetivo la difusión del patrimonio de la Comunidad de Madrid a través de su legado histórico-artístico, mediante la realización de actividades plásticas y constructivas que ponen en el valor las experiencias colectivas e individuales de los participantes. Trabajamos varias obras, espacios y edificios que abarcan desde el Palacio Real al Palacio de Aranjuez, así como cuadros de Velázquez y Goya. A través de las artes plásticas que dirige y trabaja Paca Vázquez con la FIME, hemos realizado murales, cuadros, papiroflexia. Cada uno ha modelado una menina utilizando materiales reciclados, creando así su propia figura. Paca les va descubriendo la historia y les hace representarlo a través de diferentes maneras plásticas. Ha diseñado una serie de actividades que no dejan de sorprenderles. Desde pintar sin que vean lo que pintan hasta el final, utilizar un escurridor creando texturas con las pinturas, fabricarse un mini proyector. Todo ello mantiene a nuestros usuarios ilusionados y motivados para seguir aprendiendo. Por otro lado, Manuel Álvaro dirige la parte constructiva, a través del sistema de construcciones de bloques de lupo. Hemos creado varios edificios o partes de ellos, como por ejemplo la Puerta de Alcalá, la Casa del Príncipe, el Palacio Real o el de Aranjuez. Estos edificios los hemos podido representar en altura o en planta, lo que ha permitido a nuestros usuarios trabajar directamente con el espacio y las proporciones. A través de un plano y estos bloques del sistema lupo, van construyendo, siguiendo el dibujo y las instrucciones, terminando por construir diferentes edificaciones.